Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen viernes para todos. Como todos los viernes a las 9 de la mañana, Consumo Interés por esta hermosa radio, Conexión abierta, un día de frío, el más frío del año. Y hoy estoy acá compartiendo con todos ustedes, en los controles como siempre, la señorita Tere. Tere, buen día, ¿cómo estamos con el frío? Terrible, ¿no? Terrible. Como dijimos, el día más frío del año, 5 grados bajo cero, Tere, en algunas partes del conurbano hoy, tempranito a las 6 de la mañana. Ahora está levantando un poquito la temperatura, estamos en 4 grados aproximadamente, 11 grados para la tarde, mediodía, tarde, por ahí. Y después a la noche baja de vuelta. Pero esto como siempre, la pelea del siglo, el partido del año, bueno, hoy es el día más frío del año. No quiere decir que no sea el único día más frío del año, lo más probable es que más adelante, conforme pasen los días de invierno, haya días más fríos. Pero bueno, para el frío siempre tenemos noticias, tenemos cosas que pasan en el movimiento consumeril. Por ejemplo, esta semana, el 17 de junio, se firmó un acuerdo con 5 empresas fabricantes, que están ligados a los materiales de construcción, que supone un acuerdo de precios hasta fin de año. Si, a ver, aquellos que quieren hacer reformas en sus casos, o están programando algunas obras importantes, esto que tiene que, siempre hablamos lo mismo de los programas que se lanzan y que se firman acuerdos, donde uno estima que puede ser favorable para los consumidores. A ver, se entiende que algunos productos, por ejemplo, las bolsas de cemento, las bolsas de cal, las varillas, las mallas, estos son elementos habituales que se utilizan para las obras de construcción. Los precios que van a variar, por ejemplo, por arrancar un poco, matizar un poco lo que va a ser el desarrollo del programa, se estima que las bolsas de cemento y las bolsas de cal, los precios de referencia, van a ser entre 500 y 380 pesos, aproximadamente. A ver, uno lo que dice es, teniendo en cuenta lo que son los precios habituales, que uno cuando va ahora a un corralón y adquiere estos productos. Antes que nada, voy a hacer un parate. ¿Qué? Caro, ¿cómo estás? Muy buen día, pero excelente, buenas noches, digamos. No, no, terriblemente, el frío es... No, 4-1, Ricardo, 4-1 a esta hora. Buenas noches, digo, porque acabo de llegar. Ah, pero... Llegué tarde con aviso. Obvio. No, pero a ver, Caro, yo arrancaba un poco con lo que eran los... Estaba hablando de frío. Sí, claro. Para calentar un poco. Dije, bueno, arranquemos con el acuerdo de precios de construcción. Vos querés calentar a la gente. A ver, ya hay... Así cualquiera. Así cualquiera. No, a ver, yo lo que digo es, porque leyendo un poco el acuerdo, hablaban de las bolsas de cemento y de cal entre 500 y 380 pesos, como precios de referencia. Subrayemos esto, Caro, precios de referencia, sugeridos. Sí, sí. Lo que sucede muchas veces con los precios sugeridos, le decimos a la gente, está vinculado con esto de que para abajo, difícil. El tema es que es un piso. Se convierte en un piso. Claro, pero si yo tomo precios de hoy día, ¿sí? Por ejemplo, hoy una bolsa de cemento de uno de los fabricantes que entran en este convenio, está alrededor de 800 pesos. Ahora, vos me decís que esa bolsa que hoy sale 800 pesos va a bajar a 500. Bueno, eso es lo llamativo. Es decir, se va a respetar todo, la calidad del producto, la presentación. Imagínense que si en vez de ir a comprar fideos viseros, se me ocurre, me lo venden a 30, si está a 55. Claro, a mí me llaman la atención esos precios. Por ejemplo, pero después tenés la otra contracara, que vos decís, una varilla de hierro, que vamos a dar de referencia a la varilla del 8, como se le dice. Sí, sí, sí. Bueno, la varilla del 8, que es de acero, que es una de las fábricas que está dentro del convenio. Bueno, hoy la tienen 620 pesos, la de 6 metros, y en el convenio va a estar 711. La pregunta es si se llegó a un acuerdo. Sí. Que muchas veces lo hemos dicho más de una oportunidad, Ricardo. Sí. Los acuerdos son, bueno, dame un poquito, con un gesto, un descuento para estos productos que son parte de esta canasta, y después veo en el otro, te podés, a ver, si se quiere correr el cinturón un poquito más. Sí, esto también es complementario de aquel famoso programa de precios de la construcción, no sé si recordás, Carmen, precios cuidados de construcción. Sí, sí, sí. Que nosotros hemos hecho una especie de relevamiento, y la verdad que no se encuentran esos precios. Claro, ese es el otro tema, ¿no? Es lo que sucede en el súper, después en los otros programas se suele repetir, el stop. Sí. Uno consulta, ha pasado, uno no es ingenuo, yo recuerdo programas como el de los celulares. Sí. ¿No? Uno recuerda que los programas de control de precios tenían una variable, una cantidad de productos como celulares de gama media baja. Sí, sí. Imposible encontrarnos, nunca estaban disponibles. Y después podemos ir a otros rubros, por eso digo, no es exclusivo de la comida. No, absolutamente, por supuesto. Es exclusivamente de un rubro en particular. Sí. El tema es que el éxito de un programa es que vaya de la mano de un precio accesible, que además se pueda sostener en el tiempo, porque por lo general los programas no son de una semana, en un contexto como el argentino, con inflación lamentablemente. Ojalá algún día podamos decir que es el deseo más grande que tenemos todos los argentinos. Sí. Todo lo que habitamos en este país, que decimos, algún día seremos normal, o sea, en materia de inflación, porque esto nos está generando muchísimos, no es una novedad lo que estoy diciendo, no se puede vivir en un contexto inflacionario como el nuestro. Imposible, más del 21% en estos primeros 5 meses, un interanual que es casi 50%. 48.8. Es insostenible. O sea, estamos dando números, pero no números así al azar, caprichosos, son números reales. Sí. Que yo me hice el trabajito hormiga, ¿no? Es el que hacemos siempre, Cario, y que vos siempre hacés particular énfasis en este trabajito que hacés. Este trabajito, la verdad es que dije, bueno, como todos los meses, parezco desde la escuela, ¿no? Sí. No, no, pero está perfecto, la libreta del almacenero. 0 y 5% fue el promedio de inflación en los principales países de referencia. Obviamente, hay países que se desbocaron. Seguro. Estamos en el décimo quinto, décimo sexto, depende, porque la pandemia llegó antes en otros puntos del mundo. y ya otros nos están despidiendo, gracias a Dios, gracias a quien sea. Sí. Pero tuvimos una inflación del 3,3% con 3,1% de alimentos. Podemos hablar de los ítems más elevados, del 6% que tuvo transporte, salud. Pero alimentos aplica para todos. Alimentos fue el cachetazo de ayer que una familia de cuatro personas, familia tipo, necesita para no ser pobre, ¿no? Necesitó, ni siquiera necesita, necesitó en mayo, 64.445 pesos. ¿Cuándo? En mayo, el salario mínimo vital y móvil, que no es un salario de referencia, por supuesto. Seguro. Pero que no está muy alejado de algunos salarios. Fue de 24.408 pesos. Por debajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia para una familia de esa cantidad de integrantes fue de 27.423 pesos. Entonces uno dice, siguen aumentando. Aumentó menos, si se quiere. Es un número negativo, digo, ¿no? Sí. Veníamos viendo que venía en cuatro, cuatro y medio. Aumentó 2.8% la canasta básica alimentaria y la total 2.4. La total que parece una mentira muchas veces, y eso da bronca. Nadie vive, señores, con esta canasta donde se es propietario. Alguien que tiene 64.445 pesos, que ya vive mal en ese repaso de esa canasta, donde está limitado el consumo energético, donde está limitado el consumo de lo que hace alimentos y bebidas. Encima es propietario, o sea, tiene una suerte maravillosa. Sí. Siempre lo decimos, digamos, los números del INDEC, si bien se acercan bastante a lo que es la realidad, no como en años anteriores donde se dibujaba el número del INDEC. En estos momentos, hace algunos años, dentro de todo, refleja bastante la realidad. Siempre decimos que es un promedio el 3,3%. Sí, porque vos tenés en el medio algunos productos o rubros que han aumentado por encima del 3 y pico, por cierto. Si vas a hablar con un carnicero, te dice 7% de la última semana la carne. Por poner uno de los rubros, sí, claro. Y es porque nos corrimos de los acuerdos que están en Mercado Central, donde están las ferias, donde están los supermercados. Entonces, el carnicero de barrio no tiene control de precio. Y el tipo pone, perdón que lo exprese así, 7% más, porque es lo que le bajan y en el gancho tiene que poner eso. Sí, absolutamente. Y eso es lo que es el termómetro social que insistimos una y otra vez cada semana. No es un capricho, no son números agarrados al azar. No. Nosotros lo que vemos con preocupación, digamos, creo que vos lo compartís, es que los controles de precios que se usan como suerte de encontrar una solución son parches que además ilusionan. Sí, yo creo que siempre le decimos que a veces tienen solamente un efecto mediático. Y tiene que ver con que dan a entender que se están preocupando. Claro. A la vista de los hechos, luego de un tiempo, hemos visto que... A ver, yo en lo particular, y creo que vos también, Carlos, yo no se lo achaco a este gobierno todo esto. Porque la inflación viene de hace 50 años. Totalmente. Y ningún gobierno que ha pasado ha logrado frenar la inflación. En algunos momentos fue un freno ficticio, y en otros momentos fue una cuestión de, bueno, a ver, che, mirá, tenemos los bonos, tratemos de, en lo posible, la inflación que sea menos de un dígito. Entonces, a ver, llega un momento donde la gente, digamos, esto termina cuando la gente va al supermercado. Ahí es donde le afecta a todas las clases sociales. Entonces... Al jubilado de la mínima. Sí. Y al señor que por ahí ha sido de una empresa. Sí. Porque aumenta para todos. Por supuesto. De una manera de decir, bueno, pero se puede elegir, sí, por supuesto que se puede elegir, pero los productos aumentan todos. Sí, Chup, nosotros siempre ponderamos la buena voluntad, digamos, las buenas intenciones de tratar de frenar la inflación, porque si no es insostenible la cotidiana de los consumidores. Digamos, no hay forma de que un consumidor llegue a fin de mes de forma holgada. No hay forma. No hay forma en estos momentos, ni ahora ni hace unos años. Con lo cual, me parece que ya es momento de empezar a hacer las cosas de cambios estructurales. No de parches. Cambios estructurales. Porque si no, no hay manera que nos pongamos de acuerdo todos los que estamos en la mesa. Digamos, los empresarios, el gobierno que esté de turno, los consumidores. Si no estamos todos en la misma mesa tratando de solucionar esto y que no sea un paliativo temporal, esto no termina nunca. Entonces, vamos a decir, un acuerdo de precios de la construcción hasta fin de año, con revisión mensual. Sí. A ver, hoy los precios estos, yo creo que no van a estar. El tema es si no se van a poder sostener, si no van a estar, porque no va a haber stock, si no va a haber disponibilidad. Si vuelve el tema de las sanciones, que obviamente, si uno deja o permite cierta elasticidad de algunos sectores, se aprovechan, eso ya lo sabemos y lo hemos visto. No se puede vivir de sanción en sanción. No, porque, a ver, en algún punto a veces la sanción es correctiva. Yo creo que en el 98% de los casos no. Porque a veces las empresas prefieren pagar una multa y seguir con la conducta que tenían. Totalmente. Esto lo hemos visto en servicios. Reiteradas oportunidades. No es nuevo para nosotros. Entonces, si esto es lo que pasa y no modifica conductas, entonces está morrando. Es terrible. Sí. Es terrible. Hace un ratito y después al final del programa seguramente lo vamos a compartir un amigo de la casa, Miguel Ángel Calvete, dio a conocer el nuevo informe de Indecom, la entidad que él decide. Sí. Y él es más conveniente comprar las cosas en el supermercado, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, que poner al plato en el plazo fijo. Sí, digamos. La etapa de asado aumentó un 92% en el último año. ¿Qué sueldo acompaña eso? Ninguno. En los últimos 12 meses. Lo digo yo, no. Lo dice el Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna, la IPCBA. Ingresan al informe. Sí. El 92%. Etapa de asado. Podemos seguir. No, a ver, en el tema de la carne podemos desplayarnos todo el programa y más. Y siguen aumentando. Y siguen aumentando. Ese es el tema. La carne picada fue uno de los productos que más aumentó. Sí. Casi 10%, nueve y moneditas, en el mes de mayo, según el INDEC. Y hacemos ese repaso también, lo que tiene que ver con los cortes de carne que más estuvieron incrementándose. Pero me sorprendió esto de Calvete, que decía, te lo leo en una línea. Ellos relevaron estos más de 1.312 puntos de venta y encontraron que, claro, de la cantidad de productos relevados, el título es interesante, ¿no? Es conveniente invertir en esta plata, invertir tu plata, la que tenés. Sí, sí. Poca, mucha, la que sea. Comprar para que te dure tres meses, por ejemplo. Totalmente. Sí. Te digo que papel higiénico, pone referencia de cuatro unidades, simple. Sí, sí. 30 metros, costaba 61 pesos en junio del año pasado. Un año más tarde cuesta 110 pesos en esa misma boca de expendio, el mismo producto, no es otro, no bajo una promoción, es el mismo producto. Es el 300 y pico por ciento, claro. Te iba a decir, uno de los productos que más aumentaron, bueno, hay dos, la cerveza y el fernet, que hemos hablado hoy mucho de esto. Sí. Hay dos productos que no son esenciales, pero se consumen. Claro, por supuesto. Ese es el tema, porque si no vamos a empezar a hacer el listado de aceite, azúcar y harina y después decir, bueno, sí, es esencial, pero no es lo único. 120 por ciento de incremento en el último año. Shampoo, bueno, quien vea desodorantes, es otro de los productos que más aumentó por arriba del 10 por ciento en lo que tiene que ver con el INDEC en mayo, estuvo de los que más aumentó justamente. En este caso, shampoo 100 por ciento, 157 pesos costó en junio del año pasado, 315 pesos este año, esa presentación de 400 mililitros, que es la más común, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y así podría ser principalmente mucho incremento lo que ellos notaron en boca de expendio, lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas, entre los productos que más aumentaron. Y ahí hacer un punto sobre ese tema en particular y sobre el clima que se avecina. Este clima supone más gasto de gas, más comida preparada, elaborada en la casa para pasar el invierno, digamos. Totalmente. Y más consumo de bebida alcohólica. Porque eso supone calor en el cuerpo. Sí, sí. Entonces, digamos, el frío trae aparejado más consumo de determinados productos. Claro. Y vos te encontrás ahora con, está bien, el aumento de un 6 por ciento en el gas residencial, pero sobre todo lo que planteabas recién, digamos, el aumento de los alimentos que en el invierno son más utilizados. Sí, sí. Además, estamos hablando de unas tarifas que están planchadas, que están dibujadas, que uno dice, el objetivo sería que no aumenten, porque la plata en este momento no alcanza para nada. No. El tema es cómo se va a estudiar lo que va a suceder este año y el próximo. ¿Por qué digo esto? Porque ya empiezan a darse algunas pequeñas señales de la calidad del servicio. ¿No? Sí. Entonces van a empezar la discusión con las empresas, porque no dejan de ser eso, empresas. A veces como queremos entender, yo siempre pongo el mismo ejemplo que nos pasó hace muchos años, Ricardo, lo vamos a confesar acá, que en el ERAS, el ente que regula agua y saneamiento, fue gente a quejarse porque decía que el agua era gratis. Sí. Es muy difícil hacerle comprender a la gente que no es gratis. Muy difícil. Ahora, ¿es un acceso humano al que deben tener, al que tienen las personas? Por supuesto. Tenemos que empezar a entender que hay algunos que requieren el servicio. Hay que poner mayor transparencia. Transparencia. Sí, claro. Pero esta discusión la tenemos que dar de forma adulta, de una buena vez. Sí. Como te dije hace un ratito, cambios de forma, cambios estructurales. No se puede seguir con parches. ¿Por qué, Caro? Porque sigue pasando el tiempo y siguen siendo las mismas soluciones parches. Claro. Entonces, uno que ha vivido dentro de mis cincuenta y pico de años, no voy a decir la edad justa. ¿Trenta y pico me dijiste? Treinta y pico más veinte. Ah. No, pero uno ha visto siempre que en realidad se trabaja para él ahora. Sí. No para el mañana. Uno dice, ¿cuál es la gran diferencia entre esta, entre determinada cultura o decisión política o de construcción de país? Sí. No quiero filosofar, pero es la que uno ve. Sí. Es la decisión que, más allá del gobierno de turno o quien esté sentado en el lugar que preside el país, entiende que por un periodo de tiempo, entiende que hay una responsabilidad, pero que las medidas tienen que ser a largo plazo. No estamos hablando de un periodo gubernamental, ni dos, ni tres. Ahí está. Ahí radica la diferencia. Por eso son esenciales los acuerdos, Caro. Sí. Siempre decimos lo mismo. Hay que hacer acuerdos que permanezcan en el tiempo, que favorezcan a los consumidores, porque si no es imposible sostener. Ninguna economía se puede sostener en este sistema. No hay forma. La insistencia una y otra vez desde hace muchos años, ¿no? Este Consejo Económico y Social bendito, que recordemos, lo tienen muchas provincias, la Ciudad de Buenos Aires también lo tiene, y que es la herramienta que podría llevar un poco de, a ver, orden cuando uno, bien utilizada, ¿no? Hablaremos, bien utilizada, a lo que tiene que ver con todos los sectores sociales que puedan reunirse, aunarse, dialogar. ¿No vemos eso? No, no vemos. De hecho, el Consejo Económico y Social de Nación, que todavía no ha salido el proyecto para que sea algo institucional, tendría que ser, porque ya se cumplieron el año y medio de tiempo que le dieron para que el proyecto se trate en el Congreso, digamos, las asociaciones de consumidores fuimos convocadas a pedido de las asociaciones de consumidores un año y cinco meses después de que el Consejo esté funcionando. Sí. Es imposible de esta manera como país tener un proyecto futuro, no hay forma, porque si hay una pata fundamental dentro de lo que es el Consejo Económico, son los consumidores. Totalmente. Uno dice, bueno, muchas veces, hoy estamos pasando y seguramente la próxima semana vamos a abordar el tema con profesionales, estamos pasando por un momento crítico de lo que es la salud privada. Muy bien, claro. Y donde se encuentran en un lugar los usuarios del servicio, por otro lado la empresa, los entes de control, y ahora se suman las paritarias de los trabajadores y el sindicato. Estamos hablando de que todo tiene que estar concadenado, todo tiene que ver con todo y tiene una consecuencia. Falta de diálogo. Uno no puede entender cómo alguien con años, Ricardo, hace cuantos años venimos advirtiendo falta de diálogo. Sí, claro. Falta de diálogo es fundamental el diálogo. Claro, no hay forma de que... ¿Volvieron a lanzar un programa de precios? Sí. Vamos a hacer el tema específico nuestro. Sí. ¿Volvieron a lanzar un programa de precios? ¿Llamaron a la entidad de consumidores? No. ¿Les consultaron? No. Digamos, no es que le tengan que pedir permiso. Acá no se trata de una cuestión de quién tiene más o menos poder. Digamos, es un momento que necesitamos el trabajo conjunto. Absolutamente. De hecho, se publicó en el boletín oficial... Perdón, ¿y esto critico de este gobierno, del anterior, del anterior? Por supuesto. De todos, ¿eh? Lo decía recién, digamos, hace poco tiempo se publicó en el boletín oficial el relanzamiento del observatorio de precios. Sí. Ya la persona que estaba destinada a presidir el observatorio de precios fue nombrada en la subsecretaría de defensa del consumidor. Claro, porque recordemos por ahí alguno no lo escuchó por estos días fue tema aunque por lo bajo porque es de nicho como quien dice quien estaba al frente del área fue destinada a provincia. Hablamos de Laura Goldberg que ahora forma parte del equipo de Augusto Costa el que fuera en su momento el titular de la cartera de economía ya por el 2014. 2014 Secretario de Comercio la salida perdón, Secretario de Comercio disculpame en economía estaba Axel Kicillof con la salida de Moreno con la salida de Guillermo Moreno asumió Augusto Costa creador entre otras cosas de Precios Cuidados el padre de Precios Cuidados el padre de Precios Cuidados bueno Laura Goldberg que es subsecretaria que estaba por debajo de Pablo Español pasó a trabajar se fue a Provincia de Buenos Aires y fue nombrada la que hace poquitos días nombraron habían nombrado como para presidir el observatorio de precios a cargo de esa cartera o sea que esto va a hacer que se demore y a primera vista salvo que cumplan los dos roles cosa que veo imposible porque no se puede quiere decir que otra vez el observatorio de precios queda relegado y por qué la importancia del observatorio de precios de bienes y servicios no solamente porque es una ley en la que se trabajó allá por el año 2013 2014 2014 sino porque además es el objetivo que siempre uno insiste en que sería tal vez el principio de algunas soluciones es que esté el pequeño productor que no tiene muchas veces visibilidad la industria lo que hay en el transporte en la distribución de ese producto en lo que es la comercialización la cadena y finalmente el consumidor yo digo cada uno de los eslabones para que se entiendan pero van a estar todos representados sí con los distintos intereses que se tienen que defender por supuesto seguramente cada uno defiende sus intereses pero que por lo menos se vea la cara en su momento lo dijo y siempre lo cito a sabores acá en el programa dijo bueno nosotros nos tuvimos que unir estamos hablando de sectores que incluso compiten entre sí porque no teníamos diálogo con el gobierno entonces tuvimos que tomar la decisión de juntarnos nosotros casi algo más como una especie de encuentro de café café virtual hoy sería y una suerte de frente común para tratar un problema complejo bueno esto es algo que no entiendo por qué la demora del observatorio que funcionó entre puesta de marcha una o dos reuniones dos reuniones 15 sí 2015 sí dos en una estuve y una o dos reuniones en el 2016 estamos hablando de el gobierno o la administración de Cristina Fernández y el gobierno de Mauricio Macri sí así es y no y les digo más y estoy esperando para ver cuál es el tema de discusión porque siempre se analiza un producto puntual en las dos oportunidades se analizó el mismo producto y que al día de hoy sigue siendo conflictivo los productos de pepitas es decir lo que tiene que ver con peras claro la distorsión del precio sí lo que se le paga al productor claro se le había sumado por ahí también las manzanas son los mismos productores que vinieron a hacer frutazos en varias oportunidades en la ciudad de Buenos Aires para visibilizar una problemática pero digo el observatorio de precios no puede demorarse más lo decís vos eso es un incansable luchador que lo trae siempre pero lo dicen todos los sectores se llevó una ley se estudió se aprobó esto pasó por comisión en defensa del consumidor así es recuerdo que estaba Liliana Schuil Liliana Schuil en ese momento como como presidenta de la comisión se analizó se corrigió con con la veña a ver con el visto bueno con el análisis de las entidades con profesionales absolutamente intervinieron muchísimos profesionales fuera de entidades que son conocedores de la temática de defensa del consumidor se corrigió se corrigió lo que había que corregirse señores punto y coma no hay más que demorar 7 años 7 años ya y yo creo que la problemática se da cuando uno ve el producto final en la góndola y dice che ¿por qué vale 300 y pico de peso en la yerba? lo explicó fantásticamente acá en el programa ya un amigo de la casa también de FADA de la fundación FADA el economista que nos comentaba justamente qué es lo que estaba sucediendo cuando nos iba marcando la diferencia y cómo se conformaba ese precio bueno hay un porcentaje muy alto de impuestos en el precio final con lo cual yo entiendo que a veces los gobiernos que viven de los impuestos si si no es imposible a veces no quieren transparentar o no quieren poner a discusión ese porcentaje o no quieren ceder parte de ese porcentaje porque si no cedemos todos un poquito es imposible llegar a un entendimiento digamos si yo me planto en tener un 38% de impuestos al final del producto en el precio final del producto es imposible seguir discutiendo claro porque vos pretendés que el fabricante baje sus precios que el intermediario baje sus precios que el despachante baje sus precios pero vos te mantenés en un 38% o 40% de impuestos y de ahí no te moves lo decíamos lo dijimos varias veces pero el objetivo es analizar muchas veces cuando vamos al sector le tocamos la puerta y conversamos y charlamos es para que se entienda obviamente estamos en un lugar que tiene que ver con la difusión de derechos de consumidores y usuarios defender al que no lo dice solamente la ley lo entendemos así es el más débil el de la cadena del eslabón más débil porque no tiene la posibilidad de maniobra muchas veces falta de información está a ver sin posibilidad de elección muchas veces ahora el objetivo no es ponernos en una guerra de consumidores versus empresas versus producción no porque somos parte de todo tiene que funcionar uno no funciona sin el otro claro lo decimos siempre totalmente es así no hay forma no hay forma que haya un productor sino hay un consumidor y al revés lo mismo con lo cual todos somos parte de la cadena porque comprando yo favorezco a toda la cadena pero también me tienen que favorecer como consumidor tiene que haber un beneficio para todos si el beneficio es solamente para todos los eslabones antes de que llegue al consumidor entonces nos sirve porque siempre terminamos nosotros soportando la carga de todo el resto entonces no hay forma si no nos sentamos a discutir seriamente esto y no seguimos haciendo estos parches que yo entiendo que estamos en un contexto difícil la pandemia la cuarentena muchos perdieron su trabajo y en este contexto es con más razón cuando uno pone énfasis en que no se puede sostener estos niveles de inflación nos vamos a ir a una pausa pero antes repasamos super cerca precios cuidados cortes de carne que ahora están suspendidos están suspendidos canasta ahorro el ministerio de desarrollo social pescado precios promocional dentro de esas ferias carnicerías móviles también los que son las ferias de mercado central que están rotando el acuerdo el acuerdo electrónico lo hablábamos hace poco la ley de góndolas tarjeta alimentar tarjeta alimentar pero no parece ser la solución no parece ser la solución porque son todas cosas aisladas ese es el problema nos vamos a una pausa ya volvemos ya volvemos con más consumo interés brindo por las mujeres que derrochan simpatía brindo por los que vuelven todas las luces de otro día brindo porque recuerdo tu cuerpo querido y tu cara brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino brindo por el recuerdo y también por el olvido brindo porque esta noche un amigo paga el vino brindo porque la vida es dura por el fin de la amargura brindo porque me olvido los motivos porque brindo brindo con lo que sea que he caído y en el vaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por seguir queriéndote toda la vida casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida brindo con emoción pero también brindo con fría que la salud no falte a toda la humanidad que la salud no falte a toda la humanidad desde un rincón del mundo brindo contigo caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela toda la noche brindo y que la mañana venga no es un momento triste ya que brindo por amigos brindo por el futuro con la noche del testigo brindo por el futuro con la noche del testigo si alguna vez no brindo siquiera por tonterías brindaré con silencio por la fortuna perdida brindaré muy en serio por una vez en la vida brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA desde un rincón del mundo brindo contigo ¡Salud! ¡Salud! Bueno, no sé por quién brindaron o no brindaron Salud, dinero miren lo que les voy a decir y amor en un ratito seguramente ya vamos con una nota lo que sí quiero brindar es por el señor Ricardo Espinosa por favor, aplausos ¡que cumpleaños en la semana! ¡muy bien! ¡que los cumpleaños! ¡ay, está! ¡que los cumpleaños! ¡que los cumpleaños! ¡muchas felicidades! ¡Rick! ¡muchas gracias! Bueno, espero que haya pasado lindo sí, tranquilo una familia un cumpleaños ¿no? como se usan ahora un cumpleaños sí, bueno, a ver sí, me han llamado todos la verdad que hay sentido el afecto de mucha gente y eso es lo importante que se acuerden saluden te llamen te manden mensajes bueno, yo te lo digo acá te lo digo cara a cara ya lo sé yo me guardo algunas cositas y te sorprendo sí, sí porque no me olvido me parece justo más allá de ser mi compañero de conocernos hace muchos años es el don de personas sea donde sea estos son los momentos lindos que uno los quiere compartir con la gente porque más allá de la cuestión profesional y que a veces nos ponemos y nos enojamos nos reímos muchas veces disfrutamos del rock a la mañana en este programa lindo también hay que reconocer el don de personas que en estos momentos más que nunca es lo que vale y la verdad que sí uno siempre ahí está la señorita Tere que del otro lado te manda su afecto siempre le ha recibido el afecto inclusive de la gente de la radio así que más que feliz con toda la gente que comparto todos los días mi vida cotidiana así que un añito más un añito más que es una experiencia pero se viene ahora también doble festejo porque tenés el día del padre doble festejo con el día del padre tal cual los hijos ya están poniéndose vaquita la verdad yo no soy una especie de debo ser lo contrario a mucho la verdad que los regalos muy poco me importan más me importa el afecto y el estar que un regalo nos hemos dado cuenta quienes te conocemos que es así y es lo que queda a fin de cuenta ¿no? día del padre ¿no? estamos ¿no? sí el padre y hay que comprar hay que comprar dicho sea de paso recomendaciones que quedar por supuesto porque siempre las damos porque tienen que ver con las compras que hacen los consumidores y tienen que estar atentos a la hora de elegir un producto sobre todo en estos tiempos donde la forma virtual se ha vuelto casi la predilección de los consumidores a veces forzado sobre todo el año pasado y a veces por comodidad también en estos casos siempre decimos que cuando uno realiza una compra vía internet tiene que tomar ciertos recaudos caros y entonces uno bueno dice a ver le quiero comprar un determinado producto a mi papá voy a elegir una página de internet o una determinada marca de algún producto o me dejó llevar porque me pareció atractivo el precio con el descuento también tal cual entonces uno dice bueno a ver me voy a meter en esta página y que tiene que tener en cuenta un consumidor cuando elige una página determinada primero cuando uno elige hacer una compra online lo hemos dicho hasta el hartazgo pero recordarlo está bien y es oportuno hacerlo en una página segura HTTPS cuando uno ingresa es prácticamente lo que conjuntamente con la seguridad de la conexión porque no utilizar una red que después nos va a permitir tener una apertura que casi sería dejarle la tarjeta de crédito en la calle porque si hacemos una conexión no es de todo segura tal cual fijarse arriba de la pantalla la dirección URL cuando arranca HTTP que tenga la palabra la letra S totalmente porque hay muchas que dicen este sitio no es seguro en esos cuando está la advertencia de que no es seguro recomendamos siempre no utilizar esa página para hacer las compras lo importante justamente es también a la hora de pagar de tomar rápidamente advertencia cuánto va a ser el costo final del producto porque las sorpresas aparecen después pero antes del pago leer con detenimiento la oferta la oferta es eso que estábamos viendo publicado es lo que nos tienen que respetar absolutamente hacer un algo que vos recomendás siempre y que es importantísimo hacer un print de pantalla ¿por qué? porque la publicidad es parte del contrato claro esto es lo que la gente a veces no sabe si una determinada marca hace un determinado descuento o promoción y lo publicita mediante su página de internet hay que hacer un print de pantalla y guardar esa promoción que es lo que propone o que es lo que oferta esa determinada marca para después en el caso de que no cumplan utilizarlo como un fundamento o este digamos tener un reaseguro cuando uno quiere hacer un reclamo porque quiero reclamar pero ¿dónde está la oferta? ¿dónde está? no hay panfleto no hay publicidad de la calle no hay contrato por supuesto es parte del contrato de la publicidad que hace cualquier marca de cualquier producto así que recuerden que como muchas de las compras que se van a hacer seguramente y que están creciendo son online el arrepentimiento está presente esos 10 días desde el momento de la recepción del producto o cuando se celebra el contrato el contrato que tiene que ver más bien con los servicios tal cual cuando uno recibe el producto esto está específicamente detallado en la ley de defensa del consumidor a partir de que uno recibe el producto tiene 10 días para disolver esa operación no importa no importa el motivo por el cual yo quiera no es que tengo que justificar no yo tengo 10 días una vez recibido el producto o celebrado el contrato estamos hablando de las compras por internet no de las compras presenciales si estas son compras que tengo la diferencia de hacerlo a distancia y no estar en el lugar físicamente y elegirlo porque esa es la característica con la que nació esa cuestión esa ley del arrepentimiento perdón ese artículo del arrepentimiento y hablando de ley y hablando de defensa del consumidor entiendo ya está conectado Marcelo Zelagoski abogado lo conocemos el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar con él porque está llevando adelante un tema por demás interesante que tiene que ver con estafas justamente lo que venimos hablando hace minutitos que tiene que ver con el tema de las plataformas los bancos los créditos estas cosas que uno se encuentra casi a cotidiano hoy con que bueno a ver me sacaron un préstamo la plata fue a parar a otro lugar yo me quedé con un préstamo de 40 cuotas con determinado monto me dijeron que había sido acreedor de un premio un premio también digamos todas estas formas de phishing que aparecieron en los últimos tiempos sobre todo con este tema de la cuarentena y la pandemia se acrecentaron aún más el doctor tiene una tarea laboriosa e interesante que bueno más que interesante tener la hora por supuesto para ver cómo avanzaron los casos y los saludamos doctor buenos días y gracias por atendernos carolina sores y ricardo espinoza aquí en consumo interés los saludan cómo está cómo le va buenos días qué dicen todo muy bien muchas gracias por atendernos sé que es una mañana de ajetreo de trabajo pero queríamos ver en principio qué había sucedido con el caso que se hizo tan conocido de su representado y que al día de hoy algún avance hay si nos quiere contar brevemente la situación y cómo está el caso hoy bueno mire aquí no sólo el caso esto empezó como usted bien dice con el caso pedernera en junio del año pasado realmente al día de la fecha yo llevo más de 50 procesos y le podría hablar con gran satisfacción de la actitud que ha tenido la justicia civil y comercial de la plata que ahora se ha ido contagiando a todos los departamentos judiciales de la provincia lentamente yo con este tema de las entrevistas etcétera le puedo hablar también de cómo es la situación en otras provincias ¿no? pero vamos al grano todos todos los 24 jueces civiles de la plata las dos cámaras las tres salas el ministerio público ya sea de la primera instancia como de la segunda instancia son concordantes en ¿qué pasa? en la falta de medidas de seguridad por parte de las entidades bancarias es decir la semana pasada se hizo público el dictamen del fiscal general Bogliolo ¿no? donde dice claramente que los bancos no cumplen con las normas dispuestas por el BCRA ni por el propio código civil ni por la ley de defensa del consumidor entonces este ¿qué pasa? los bancos deberán hacerse cargo ya lo dice en esta instancia eliminar es decir en esta instancia cautelar ya lo viene diciendo que los bancos deberán hacerse cargo de de las consecuencias gravosas ¿no? que su accionar con liviandad en materia de seguridad ha generado y esto es absolutamente costente los bancos para mi sorpresa no se dan cuenta de que cuando de que cuando porque los bancos apelan todo los bancos les van a apelar hasta las comas ¿no? porque lo primero que ha indignado a los bancos es que también conjuntamente con esto se ha roto con una anquilosada jurisprudencia en la cual los bancos estaban muy cómodos porque ellos sostenían que estaban afuera de la ley de defensa del consumidor porque como quien dice quien me ha precedido que no pude escuchar todo sino simplemente el final pero que hablaba muy correctamente y lo decía muy interesante ¿no? la ley de defensa del consumidor habla habla exclusivamente de bienes y servicios sin embargo el artículo 1384 del código civil dice que los contratos bancarios deben ser regidos por las normas de consumo entonces resulta incomprensible como los bancos apelan todo porque no advierten una cosa muy sencilla que cuando los jueces no defienden sino fallan en favor del débil están defendiendo el sistema en su conjunto están defendiendo el sistema financiero los jueces han sido muy severos y le han dicho a los bancos señores de los bancos la denuncia penal la tienen que meter ustedes también les han dicho infórmenme en 10 días qué medida de seguridad están tomando porque cuando yo le digo defiende al sistema en su conjunto hoy me atrevo a decirles una hacerles una pregunta a ustedes ustedes meterían los ahorros de toda su vida en bitcoin cuando cuando con un simple farming es decir con una entrada en una ventana a su página de home banking usted puede perder todo usted por ejemplo si esto sigue así y las faltas de seguridad siguen a este nivel ¿no? este vamos a volver al patrón oro vamos a volver a hacer nudos en una soga si los bancos no se ponen los pantalones y realmente cumplen con las medidas de seguridad doctor lo que está pasando es muy grave doctor nosotros estamos en contra pero hace mucho tiempo de las famosas publicidades obtenga su préstamo con un solo clic me parece una bueno esa publicidad esa publicidad es engañosa es tendenciosa y agrava aún más la situación este aquí aquí parecería ser que no se toma la verdadera conciencia de lo que estamos viviendo no sé si en la primera oportunidad que conversamos el año pasado yo ya no he obviado dar ejemplos de farming ejemplos de fishing simple si ustedes quieren yo les puedo dar los consejos que quieran a los clientes pero pero no es así yo lo que estoy hablando es de la solución jurídica del tema miren aquí no se toma conciencia de la gravedad del problema es decir las últimas yo ya llevo más de 50 procesos las últimas denuncias que he promovido a eso quería ir doctor porque usted ya lleva fue un caso que por supuesto tomó grado público y vemos que durante este último año haciendo un repaso los casos que usted mismo representa que le han llegado pero se han multiplicado a nivel país de una forma descomunal entendemos que hay pandemia que la gente utiliza mucho más este servicio a través de internet pero es increíble la irresponsabilidad de los bancos acá si me animo a decir irresponsabilidad la irresponsabilidad del sistema bancario ya va en contra del sistema en su conjunto mire yo jamás he estado en contra de digamos del sistema financiero ¿no es cierto? sin embargo en esta oportunidad deben tomarse las medidas de seguridad porque como les digo en las últimas ahora el phishing y el farming en los últimos casos que tengo los ciberdelincuentes van variando la metodología se van acionando entonces ayer sin ir más lejos salió en el diario el día de aquí de la plata una denuncia que yo he promovido porque a través de facebook le hackean el facebook a una chica y le mandan una oferta de moneda extranjera a todos los contactos de la chica a partir de ahí ¿no? este la víctima que fue damnificada en 400 mil pesos ¿no? este los los hackeadores digamos los hackers crean también un un whatsapp entonces ya a partir de ahí se ponen en contacto con la víctima y la víctima deposita esa suma porque esta chica era de gran amistad del hijo de la víctima entonces ¿qué pasa? ¿dónde está la responsabilidad del banco? los bancos con este tema de las billeteras virtuales y como bien dijo aquí este su colega que con el solo clic anoche vi una publicidad de un banco que meló la sangre dijeron tengo una cuenta en dos minutos así es la publicidad del banco que no lo quiero ni mencionar tengo una cuenta en dos minutos quiere decir que no revisan absolutamente nada claro pero el tema doctor es que no es solamente tener la cuenta el tema es que brindar un crédito en dos minutos o con un simple clic después alguien tiene que pagar ese monto de ese crédito porque no es que es así de fácil también desprenderse y decir no yo no lo solicité empieza a ser un dolor de cabeza para muchísima gente que tiene que contratar un abogado las costas lo que hace a su salud mental lo que hace al daño que le generan a la persona y que no se lo terminan resolviendo muchas veces porque claro además lo limitan que pasa si alguien quiere comenzar un proyecto y se ve frustrado porque tiene antecedentes negativos en materia económica digamos es muy grande la problemática que se da para que tan solo haya una responsabilidad que sea dar un clic y bueno y te hago un préstamo de montos elevados no estamos hablando de montos bajos doctor corríjame usted 500 mil pesos sumas más elevadas en ese sentido yo también quiero transmitir porque en este país siempre vivimos o se vive criticando a la justicia pero cuando la justicia como en este caso hace las cosas bien hay que decirlo en este sentido yo le puedo decir que bueno así como en el 2001 de este aquellas personas que los bancos le cooptaron los ahorros por el corralito y tuvieron que acudir un abogado bueno ahora está pasando lo mismo pero la justicia al igual que en el 2001 está dando respuesta y está dando una respuesta mucho más rápida que la que dio en el año 2001 ahora bien si a usted le interesa por ejemplo ayer me hicieron una entrevista en Canal 11 de Paraná que estuve como una hora y ahí uno puede darse cuenta que otras jurisdicciones del país están mucho pero mucho más atradas que nosotros en este sentido en materia jurídica y protección del débil es decir yo le digo perfectamente en La Plata todo va por excelente camino Mercedes Morón La Matanza Mar del Plata no Mar del Plata no Bahía Blanca son departamentos que también han sabido amparar a la víctima así como algunos fallos de capital federal sin embargo hay provincias que están un tanto retrasadas tenemos poquito tiempo y por eso le quería consultar de su caso inicial al día de hoy ¿cómo está la situación? La Pedernera bueno le aclaro que la la Cámara la Cámara ha confirmado la medida cautelar hasta que se dicte sentencia ¿no? y estamos este en plena producción de la prueba por ejemplo para que tenga usted idea se han se han realizado ya medidas de prueba donde se ha podido comprobar que los logs de los cuales se dispuso la contratación del crédito se encontraban se encontraban ubicados en la ciudad de Córdoba es decir por una lógica elemental si el actor estaba aquí en La Plata y el crédito ha sido contratado con un log desde la ciudad de Córdoba es evidente que no lo contrató él ¿no es cierto? que ese crédito tiene como causa un hecho ilícito y será finalmente declarado nulo todo indica que en un par de meses a más tardar vamos a empezar a tener las primeras sentencias definitivas donde espero sinceramente que además de la declaración de la nulidad del crédito además de que se le devuelva a los clientes el dinero también se les aplique a los bancos un daño punitivo importante ¿por qué se va a basar el daño punitivo importante en la repetición de casos y en la universalidad de casos que es ahí donde radica discúlpeme que me fui con las ramas no pero es lo más claro porque hay que entender eso justamente porque muchas veces la gente no conoce lo que es el daño punitivo y este es un ejemplo exacto y tal vez el mejor para ver su aplicación doctor le quiero agradecer por su tiempo ya se nos acaba el programa pero seguramente lo vamos a volver a convocar más adelante para ver bueno cómo sigue el camino de la justicia en estos casos y le agradecemos de nuevo porque tenga la consideración de atendernos pero ha sido un gran placer por su amabilidad muchas gracias muchas gracias doctor era el doctor Marcelo Zelagoski abogado que estaba llevando el caso Pedro Nero y no recordaba el apellido que lo conocimos el año pasado el tema es que se van generando más y más casos al punto tal y con esto cierro y te doy en pie que el otro día vi en internet lo confieso a la propia directora de defensa de consumidor que estaba consultando con el fiscal Asolín que es jefe de fiscales porque evidentemente ha llegado a las instancias de muchísimos casos lo importante lo importante lo importante de esto es el dictamen del ministerio público fiscal lo dijo el doctor fiscal Bogliolo yo he leído todo con detalle lo que ha escrito y es bastante lapidario nosotros celebramos el dictamen del fiscal Bogliolo porque tiene que ver con atacar de raíz el problema ojalá salga pronto nos tenemos que ir con frío cuatro grados abríguense fin de semana feliz día de los padres y recuerden arroba con sumo interés en twitter en instagram nos pueden encontrar ahí pero ustedes no se vayan que hay mucha más programación aquí en radio conexión abierta nos vemos el viernes chau chau comunicate con nosotros al 4 300 9470 déjanos tu consulta también podés hacerlo por nuestras redes arroba consumo interés en instagram twitter y facebook comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales